Con gritos y pancartas llegaron vecinos de San Bernardo a la reunión del Comité Ministerial que definió el futuro del proyecto El Peño de Walmart. Tensa reunión por estas 56 hectáreas ubicadas a un costado de la Ruta 5 Sur. Aquí la empresa Walmart invertirá 180 millones de dólares en un centro de distribución. La inversión más grande hecha fuera de Estados Unidos, los vecinos se oponen por el impacto ambiental que causaría. No se hizo la consulta adecuada respecto, como que de la nada apareció esta construcción y como que los vecinos hicieron protesta y todo, pero nadie dio una respuesta. Si nosotros ahora tenemos problemas para pasar, imagínate con tanto camión en el camino. Todos los vecinos estamos de acuerdo que no sigan con el proyecto, aunque ya están terminando. Que sigan pie esto, o por favor no, ojalá que no, que se vayan, o por lo menos que lleven sus camiones para el barrancón. La alcaldesa es otra opositora. Ha presentado proyectos ambientales para detener los trabajos por el caos vial y la baja en la calidad de vida que se generaría. Sin embargo, la respuesta de los ministerios de Salud, Economía, Agricultura, Energía, Minería y Medio Ambiental fue contundente. Ratificar la decisión del Comité de Evaluación Ambiental del año 2016, que aprobó la realización del proyecto El Peñón, por cumplir este con toda la legislación vigente en nuestro país. Nosotros vamos a concurrir, por supuesto, a tribunales, medioambientales, la Contraloría, que son las otras instancias que nos quedan, pero lo siento a la voluntad política que hubiese querido sentir de mi gobierno y la verdad es que eso me tiene bastante decepcionada. No se escucharon realmente a todos los vecinos que están implicados. Cuando se hizo el estudio no se consideró a la población que está justo al frente. No se consideró tampoco el impacto vial que va a tener en aquellos que vivimos al sur de donde se está instalando hoy día el proyecto de Walmart. Walmart a través de un comunicado señaló estar conforme con la decisión y aseguró que generará más de 2.000 puestos de trabajo con una inversión de 15 millones de dólares en mitigaciones. Nuevo conflicto ambiental que se da en medio de la postrecación de parte de Chile en la firma del Acuerdo Internacional de Escazú, el cual empodera a la ciudadanía, aumentando su acceso a la información y la participación ciudadana, entre otros. En medio de esta conflictividad medioambiental nosotros esperamos que la ministra de Medio Ambiente tenga liderazgo para asegurar que Chile suscriba a un tratado en el que han estado trabajando de forma directa. Es una absoluta contradicción que este gobierno, con lo que se está viviendo hoy día en mi región, que es Quintero Puchuncabí, decida suspender la adhesión de lo que era la firma del Tratado de Escazú. Nuevo complejo episodio medioambiental, esta vez con San Bernardo de Escenario, municipio que acudirá a la Contraloría como última instancia para frenar el...